Nos vamos ahora a sala de redacción de La Voz del Interior, desde allí, ya está listo Sergio Supo, a quien saludamos. ¿Cómo te va Sergio? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va Lagarto? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días después de esta música y con este tiempo la verdad, uno mejora la situación y la expectativa. Esta semana es una semana histórica y la verdad hay poco registro de que hayamos vivido los argentinos una semana importante. ¿Por qué digo esto? Porque el Congreso de la Nación, esta semana, aprobó lo que se llama la nueva ley de política petrolera, la ley petrolífera, que habilita el nuevo esquema, la nueva forma en que la Argentina extraerá el petróleo y el gas, particularmente lo que se llama el chel petróleo y el chel gas, que es una nueva forma de extraer lo que quedaba en las cuencas ya vacías de la piedra que está como pileta del petróleo y del gas en el subsuelo argentino, particularmente en la provincia de Neuquén, lo que ustedes ya han comenzado a conocer como que es la famosa zona de Vaca Muerta, una extensión que también incluye el sur de la provincia de Mendoza. Esto es tan importante, tan importante, que la Argentina pasará a ser, si se proyecta en el tiempo, en los próximos 30 años, la segunda productora de gas, la segunda de petróleo y la primera de gas del mundo, luego de Estados Unidos, que a su vez, luego de ser un país importador de energía, pasará a ser un país exportador de energía o a autoabastecerse, porque también ha descubierto Estados Unidos en la zona de Boston, petróleo y gas bajo la forma del chel. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina está frente a un enorme cambio de sus ingresos, de sus recursos, que ha descubierto, redescubierto una potencialidad que no estaba sobre la mesa. ¿Cuál es el problema y qué es lo que pasó esta semana? Esta semana se votó la ley, se votó solo por mayoría, la mayoría oficialista del gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Antes hubo un acuerdo de las provincias petroleras, muchas de esas provincias petroleras, las que están al sur, también está Mendoza, también está Salta, en menor medida, están en desacuerdo en general, pero debieron firmar. Ahora, las provincias del centro de la Argentina, ¿en qué momento fueron llamadas a coparticipar de la enorme ganancia que en la última década particularmente ofrecieron al Estado argentino y a la Argentina en general? Me refiero al bunsojero que protagonizó Córdoba, Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, entre Ríos, Chaco, Corrientes, ese bunsojero, se llevaron la plata de Córdoba, de Santa Fe, y le devolvieron bastante poco. ¿Qué pasará con el petróleo de Vaca Muerta y de otras zonas petrolíferas y gasíferas de la Argentina? Digo porque esta ley habilita a contratos por 45 años. Se van a firmar algunos de ellos en lo que queda del año del mandato de Cristina Fernández. ¿Y luego qué? ¿Cómo nos irá? ¿Seremos el modelo petrolero de Noruega, un modelo ejemplar, que ha logrado un ahorro significativo y un bienestar para su población? ¿O seremos Nigeria, que cada tanto vemos cómo explotan los yacimientos petroleros y los conductos de petróleo por en medio de unas guerras intestinas que no terminan mientras las grandes petroleras del mundo hacen un enorme negocio? Es la pregunta, ¿qué queremos ser y cómo lo seremos? ¿Nigeria o Noruega? Es una pregunta a responder nada más y nada menos que en el próximo medio siglo. Por eso esta semana, aunque no lo hayamos registrado, es una semana histórica. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Gracias, Sergio. Un abrazo para vos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.